Hay una pregunta que todos los hermanos evangélicos, protestantes y todo lo demás no se quieren hacer porque si se le hicieran, salieran corriendo, pero como el corre caminos de los changarros banqueteros que están. ¿Quieres saber cuál es? Corre video. ¿Por qué si Cristo fundó una sola iglesia? Porque hay tantas. Y si hay tantas, ¿cuál me comprueba que es de Cristo? Por ejemplo, ¿cuál de todas hizo la Biblia? Si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios, es porque alguien la hizo, la Biblia no se hizo sola. Y si usted comienza a estudiar, usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho. Que esa Biblia que usted carga, la hizo la Iglesia Católica en el año 382. El Papa San Damaso I. ¿Por qué los bautistas no hicieron la Biblia? Si es la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué si la Iglesia Católica no es de Cristo? ¿Por qué ella hizo la Biblia? ¿Y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios? Si fue la Iglesia Católica que lo dijo. La Iglesia Católica. Él lo dijo. En ninguna parte usted va a encontrar que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios. Nunca lo va a encontrar. Que el Evangelio de San Lucas, eso es inspirado por Dios. Nunca lo va a encontrar. ¿Usted sabe que el Evangelio de Mateo, de San Lucas, de San Juan, es inspirado por Dios y es palabra de Dios? Porque lo dijo la Iglesia. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué lo dijo la Iglesia Católica? ¿Lo creen los hermanos separados? Sí, para la muestra un botón. Tienen la Biblia. ¿Por qué la tienen? Porque la Iglesia Católica es la de Cristo. Si no, no la tuvieran. Así que mi querido católico, ponte trucha caperucha. Y ayúdanos a compartir este video para darles un empujoncito a los hermanos evangélicos protestantes que dicen pestes de la Iglesia Católica. Para que despierten de su sueño mareador. Así como lo hizo nuestro amigo el Pulgoso. No lo vayas a empujar tan fuerte. Más despacito.